Hello, 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 descubridores y descubridoras, volvemos a estar en PortAventura el día siguiente. Aquí os quería enseñar que han cambiado toda la gráfica que tenemos aquí, todos los anuncios, incluso el de los pases que lo tenemos justamente allí, no sé si lo veis. Y os tengo que decir que me gusta muchísimo la gráfica que están utilizando actualmente en PortAventura. Ayer, al final, os dije que eran sobre las 10.000 y fueron más o menos unas 9.000 personas. Hoy hay mucha gente aparcando en el parking, no sé si habrá mucha gente o no, vamos a verlo porque hoy estamos aquí para hacer una visita rápida y ver algún espectáculo que no habíamos podido ver. Así que, ¡acompáñadme! Soy Adrián Merín y estás en Discovery Line. Eli, ¿estás contenta que estamos en PortAventura otra vez? Sí, claro. ¿Cómo es que me has vestida igual que en el anterior vídeo? Porque inesperadamente ayer me quedé por aquí a dormir. Uy, vaya. No tenía ropa ni nada. ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho? Y aquí tenéis la cantidad de atracciones que no están abiertas hoy. De hecho, hay alguna que no estaba ayer y es Crazy Barrels. Porque sí, esta es una cosa que os quería explicar hoy, que ayer no os expliqué. Y es el tema de la venta de entradas, el precio que tiene y la oferta de atracciones que tiene ahora mismo el parque. Os lo explico porque tenemos una cola para entrar. En esta temporada de carnaval, como veis, Ferrari Land está cerrado. Este parque no abrirá hasta, creo que es el 31 de marzo. En lo que en esta plaza principal de la Mediterránea, que es la que nos da la entrada al parque, no tendríamos ningún tipo de decoración. Y ya vemos que nos reciben en la entrada con las nuevas pistolas para leer nuestros códigos. Que tengo que deciros que van muchísimo más rápidas que las anteriores. De hecho, hacen clic y se acabó. Tiendas como Cal Caramel, La Botigueta, Mil Wichers y Chantá. Todas estas están abiertas. La que no está abierta es una de las más nuevas, que sería Mirades. Esta no la tenemos abierta. Y vemos también que otros, como el Hotel PortAventura, tampoco estaría abierto. Y esto es una de las cosas que hacen que este carnaval también sea distinto. Y es que estaríamos ante una temporada un poquito como de prueba. Porque estaría probando PortAventura de empezar a desestacionalizar lo que sería el tema de las temporadas de PortAventura y poder llegar a abrir todo el año. Ahora mismo están las fuentes funcionando, hay pasacalles, hay música, el ambiente es sensacional. Pero es cierto que hay menos oferta. Porque ya habéis visto que hay menos atracciones abiertas. Las de agua están cerradas, están Pida, Tomahawk, China baja. Y la entrada es más económica. Y la verdad es que genial, el ambiente nada más va a entrar. Los dos días que hemos entrado ha sido genial. Y tal cual un espectáculo termina, empiezan otros. Todo el rato hay personajes por aquí, los trajes son súper bonitos. Y está todo decorado como veis. El huevo, por cierto, os tengo que decir que el huevo cuesta unas tres semanas de montaje. Y es el motivo por el cual el huevo ya está montado antes de la Easter Celebration. No van a poder montarlo en tres semanas porque no van a tener ese tiempo. Va a estar el parque abierto. Esto aparte, hay rumores de que tal vez puedan llegar a abrir más días de los que estaban planeados. Así que veremos si nos dan una sorpresa. ¿Podéis hacer fotos con ellos? Es genial. Hay animaciones por todos los lados. Y como os andaba diciendo, la entrada, si no me equivoco, son 40 euros. Acceder a Porta Aventura es una entrada bastante reducida a lo que habitualmente tenéis. Tener espectáculos de Porta Aventura habituales, a los que nos tienen acostumbrados, ambientados en lo que sería carnaval. Con una estética totalmente distinta, con muchísimos colores. No sé, a mí me gusta mucho esta temporada. Es espectacular, con cámara y todo. Es genial, es genial. Si os fijáis, os voy grabando planos y todo el rato están pasando personajes haciendo sus cosillas. Todo es muy rollo veneciano. Lo anuncian como una temporada veneciana y brasileña. Pero la realidad es que casi todo lo que vemos es de Venecia. El show de aires de carnaval es totalmente veneciano. Y la mayoría de cosas que nos encontramos por aquí también son venecianas, sobre todo los personajes. Sí que es cierto que los pasacalles son un poquito más brasileños. Pero son como más carnavaleros, ¿no? Como más con plumas y cosas. Y la decoración de las casas, pues bueno, como veis son banderitas, máscaras. Está bonito. Y globos. Los globos que no falten. No sería portaventuras sin globos. Y ahora mismo, justo al entrar, una hora en Street Mission, 40 en Shambhala, 30 en Dragon Can, Furious Baco 40, 20 en Huracán Cóndor, 40 en el Diablo y no hay en el Gran Caño. Y me encanta el chico que ha estado manteniendo el tipo diciendo hola a todos. Fuera de cámara ha dicho que os suscribáis. Así que no olvidéis darle a la campana. Es que esta campana que hay aquí abajo es la repera. Si le dais hace magia. Os lo digo siempre. Y cuando me hacéis caso, comprobáis que sí. Os lo hacéis descubridores. Y ahora pasa Furious Baco, que no está fuera de servicio. Mira que disfraz. Que guay, Diola. Me encanta. Adiós. Que guay, eh. Y ahora mismo, que estamos yendo bastante rápidos y estamos por los rápidos y estamos escuchando como sale otra comparsa de la Mediterránea. Eli, ¿cómo estás? Mejosida. No, contenta. ¿Qué pasa en Crazy Barrels? Están cerrados. Pues eso. Están cerrados. Están los técnicos intentando arreglarlo. Mantenimientos, mil cosas. Es normal que estén haciendo estas cosillas. Es normal. ¿Qué es lo que va a suceder seguramente en PortAventura en las temporadas venideras? Yo lo que creo es que van a acostumbrarse a este nuevo sistema. Vamos a tener seguramente durante el año algunas otras atracciones que van a poder cerrar puntualmente durante el año. Como sucede en otros parques de atracciones. Lo que pasa es que aquí no estamos tan acostumbrados a eso. Pero habrá que acostumbrarse. Y seguramente en temporada baja, que va a ser enero, febrero, marzo. Vamos a tener meses en los que van a haber más atracciones cerradas o en mantenimiento. Que también pasa nuevamente en parques como Disney. Son en los meses en los que habitualmente le suelen dar más caña a lo que es el mantenimiento de las atracciones. Pero esto ahora mismo creo que les ha pillado un poquito más en ropa interior. Y en un futuro yo creo que lo van a tener más por mano. Pero seguramente vaya a ser la nueva tónica de PortAventura. Y ahora estamos en el salón que vamos a ver la reina del carnaval. ¿Quién será la reina del carnaval? Pues Pablo. ¡La Patry! ¡Viva la reina del carnaval! ¡Traja! ¡Pare encima! ¡Viva la reina del carnaval! ¡Pare encima! ¡F peli! ¡F peli! ¡Jééééééééééééééééééééééééééééて Jeepers No me importa el resultado, vamos a danzar Hey, 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 por mi mamá, come on live with me Hey, 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 ale, ale, no signo mammy Ole, 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 ole In the song to not party with you Step on the floor, in your apartment If you step on the door, let the rhythm speak some nights from the floor Please stand by no way, if there's a party, you don't let go Hey, no, mama Descubridores salimos de la reina del carnaval Este espectáculo que hacen en el salón Este del Can Can del Far West Nos ha gustado porque es bastante entretenido Hacen bromas que son agradables Son bromas que están bien No es estas bromas que a veces solemos criticar O decir que son casposas, en este caso no Nos ha entretenido, nos ha gustado Las voces chulas, un ritmo muy guay No sé, felicitarlos porque es un show Que volveríamos a ver, es cierto No tiene nada que ver con un Can Can O con lo que tenemos dentro de un show de esta tipología Pero lo que sí que es cierto es que Lo que hemos tenido aquí es algo guay Y es un espíritu que vemos aquí en PortAventura En este carnaval, que la realidad es Que lo que quieren y lo que nos quieren transmitir Es pasarlo bien, independientemente Del espacio en el que estemos, donde estemos Es pasarlo bien, y esto lo han transmitido muy bien Así que felicidades, me ha gustado, os lo recomiendo ¡Tenéis que venir a PortAventura carnaval! El ambiente es genial Es que puede ser Una de las temporadas preferidas Cuidado con esto Son super guays Está lleno de cosas super diferentes Pero que guay Y realmente en actuaciones como la que hemos visto De los exteriores O la de la Reina del Carnaval Es donde coge más presencia el rollo de Brasil Y sí que es verdad que cuando ves todo el pack completo Tienes como un mayor equilibrio De estos dos conceptos que están mezclando Está bastante bien Flats como esta que tenemos aquí Volpayute, Yucatán Están estas todas abiertas Y acabamos de escuchar a una familia diciendo Ostras, esto está cerrado O lo otro está cerrado Incluso nos han dicho vaya timo No, no Antes de venir al parque Y ver que las entradas están mucho más baratas de lo habitual Tenéis que saber que tipo de temporada estáis Es una temporada especial de Carnaval La oferta es esta la que hay Y las cosas son así Venga, venga No, nuestros amigos Que bien lo pasamos con ellos Me encantan Vaya cuero más bonito Venga, vamos a ganar Venga unto ¡Muy bien! Venga ¡Que bien! ¡A 한 partnership! Lalalala 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 Eeeeeh Laaaaa Lalalalalala Atención que viene la cadena que me hace. ¡Claro que viene! EY! EY! EY 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 ¡Me encanta! Son super guays Salsa, mi salsa, mi salsa es caliente Eli tu atracción favorita, como se llama? y una cosa que sí hemos hablado que he hecho un phantom portaventura y me gustaría tener es como más puestecitos pero como de postres o de comida o de dulces como especiales sabes de decir no un cofre de decir wow me apetece mucho comerme ahora mismo el cupcake de carnaval y que esté hecho y yo que se me lo invento de nocilla que esté hecho pues con una crema de naranja unos petacetas sabor a mango y algo verde por encima que esté como guay o cítrico sabes que hayan cosas buenas que tú tengas ganas de comértelo y ganas de fotografiarlo y postearlo es algo que me gustaría poder comer cosas buenas me gusta el carnaval de portaventura me gusta mucho mucho veis en el anterior bloco os dije que partes de shambhala estaban pintadas pues toda esa parte de la de la estación está repintada totalmente renovada hoy sí que sí van con dos trenes totalmente sincronizados ahora mismo nos marca que en dragon can hay cero minutos y en shambhala y 10 minutos buenas operativas y fijaros que realmente si miráis a mi alrededor hay gente por todos los lados o sea lo digo de corazón que hay gente se ve colorido se ve bien pero todo está funcionando muy bien hemos bajado ya de shambhala y desde las alturas hemos visto que tienen alguna maquinaria como pueden ser grúas elevadoras y también tienen algunos otros objetos aquí abajo que supuestamente serían nuevos motores para la atracción lo que me cuadraría con esto que he estado contando de que viene una reforma bastante bonita agradable barra necesaria para la atracción cuando la abran en temporada alta veremos en qué queda todo esto y ayer no os lo pude enseñar pero hoy sí que os lo voy a enseñar y es que esta zona de aquí justamente la entrada del express de dragon can tal como os dije las vallas que estará y no podéis avanzar hacia china baja pero ya justamente desde la muralla el año pasado cuando hicieron esto se podía hacer porque abrieron un vial bajo en lo que sería sesam street pero ahora ya ni siquiera han abierto ese vial y ya por esta muralla no se puede ir y aparte de más gente que hay por el parque también tengo que decir que hoy las operativas han mejorado mucho respecto ayer hoy están más rodados y resulta más agradable pero de verdad que hay mucha más gente hay animación de carnaval por todo el parque o sea es sin parar yo creo que de todas las temporadas que he visto en portaaventura es la que más animación de calle tiene verdad si se hay me auguro sin parar mira llegamos aquí hay muy buen ambiente os digo de corazón que esta temporada de carnaval me da super buen rollo estoy feliz me da felicidad ver portaventura así os lo digo de verdad es genial descubridores volvemos a estar en el salón hoy es el día del salón casi casi porque vamos a ver mágico carnaval este show de magia a ver qué tal está con todos ustedes roberto muera pues eso es el mejor chiste que tenía o sea es una pena pero es lo que hay la duración de este espectáculo va en función de la calidad del aplauso inicial inicial así es que muchas gracias y hasta siempre es un lugar poco frecuentado lleno de animales salvajes con todos ustedes carnaval por todos ustedes carnaval pero más que un show de magia es un show de comedia con algún tinte de magia pero no es magia espectacular es magia en plan un poco coña y es también la gracia la gracia que tiene todo esto a mí me ha gustado me ha resultado entretenido y creo que uno de los epicentros guays del carnaval lo tendríamos justamente en el salón porque hacen unos shows muy chulos de hecho hasta ahora el show que yo me llevaría a casa destacable de este carnaval sería la reina del carnaval es el que más me ha gustado y sin lugar a dudas el protagonista de esta temporada de carnaval de portaventura son las calles los espectáculos son brutales son geniales y fijaros los ríos de gente que hay en el parque están superando la afluencia por mucho de hecho hoy es el día que más gente hay en el parque y sin embargo las colas están muy bien gestionadas porque hay colas bastante bajitas de hecho ahora en nada os voy a explicar tal y como estamos pero en estos momentos estamos superando las 9000 personas en el parque y eso es sensacional muy bien tenemos que petar esta temporada y las fuentes están funcionando sin parar cada vez que hacen algo por mediterránea pumba fuentes descubridores estamos viendo el desfile final y vamos a ir despidiéndonos ya porque me queda súper poca batería y no sé qué va a pasar vamos a grabar los a 2 2 2 a a 2 a ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!